... Si hablamos de tiempo, queremos recordarles que para nosotros el 1 de agosto no comenzó el 1 de agosto, sino que comenzó el 27 de junio del año pasado. Ese día donde lo volvieron a detener en un nuevo retén de gendarmería al Lonco Buchafe Facundo Jones Walla. Desde ese día estuvimos parados en aquella esquina, cortando la calle, pidiendo por la liberación del Lonco, porque ya teníamos entendido de que aparte que hay una persecución política, como bien se lo mencionó aquí de parte de los gobiernos nacionales, hay también una gran persecución y ya veíamos desde enero y febrero que sufrimos la represión en el departamento de Cusamen, que venían a llevarse a uno de nosotros para que la meditación sea fuerte. ¿Y por qué es así? Porque ya no le tenemos miedo, porque no salimos corriendo con el primer disparo, porque como Santiago creemos en una revolución que está construida en el coraje, porque por eso el gobierno saca hoy las fuerzas armadas a las calles, porque sabe que ya no le tenemos miedo, y menos teniendo un respaldo espiritual que nos da la tierra, que nos da el agua, que nos mandan los mensajes de defensa claros. Y el día 31 estuvimos reclamando por la detención de quienes estaban ahí en Bariloche, en la vereda del juzgado federal, exigiendo la libertad del Lonco, y fueron también reprimidos, y desde ese saldo hubo 7 detenidas y detenidos. A la alamien prima del Lonco, a Romina Jones Guala, le quebraron la dentadura contra una reja. Ese día, el diario Río Negro publicó, se acabó la extorsión mapuche, y ahí sabíamos que esto se iba a profundizar, como siempre lo supimos. ¡Votos de terroristas! ¡Estados fascistas! ¡Votos de terroristas! 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 Y nos dijeron, están entrando. Ahí supimos que sí o sí, algún detenido o el detenido siempre se llevaban. A la tarde se comunicaron, nos dijeron los que se habían refugiado que estaban bien, pero que faltaba uno, que faltaba el brujo, el brujo que venía de Bolsón. Para nosotros el Lechu, para otros Santiago Maldonado. Empezamos a llamar a todos los cuarteles, al cuartel 34, al cuartel 35 de Esquel y de Bolsón, y ahí supimos claramente que al compañero se lo habían chupado. El compañero, un compañero anarquista, que se fue a solidarizar en ese momento, sin perder el objetivo que era exigir la libertad del lonco Facundo Yoneguala, o el lonco que, levantado aquí en Polmapu, significa para nosotros una recuperación territorial, identifica en una de las vocerías, junto con otras, la MIEM Mujeres Mapuches, lo que significa para nosotros el movimiento autónomo Polmapu. Este movimiento estamos compuestos por un montón de mujeres, hombres y niños mapuches, que estamos a favor de las recuperaciones territoriales. Esta es hoy nuestra propuesta, esa es la propuesta que acompañó el compañero, el amigo Santiago Maldonado. Esa es la que hoy está levantando muchas otras comunidades. ¡Como de terroristas! ¡Como de terroristas! ¡Como de terroristas! Nosotros no necesitamos de peritos para saber la verdad. Nosotros sabemos desde el primer momento que a Santiago se lo llevó la gendarmería. Y sabemos desde el primer momento que el cuerpo fue plantado. Acá estamos, parados. Somos parte del colectivo Wittraleín. Estamos de pie. Una colectiva que está formada por personas conscientes y comunidades mapuches, que estamos solidarizados constantemente con los territorios en conflicto. Es así como hoy, como mencionaba, no nos llama la atención que saquen las fuerzas armadas de los territorios. Lo único que hicieron fue poner retenes en lo que hoy nosotros visualizamos, las líneas de la minería, las líneas de todo ese saqueo que viene a pretender el capitalismo sobre nuestro territorio, sobre nuestras aguas, sobre nuestras tierras. Esto no nos va a amedrentar, sino que nos va a fortalecer. Así como se llevaron a Rafael, así como se llevaron a Santiago, seguramente se van a llevar a otros más de nosotros, a algunos más de ustedes. Pero así nos vamos a seguir encontrando, de pie y marchando. Sabemos bien quiénes son los responsables, sabemos bien quién es el gobierno y sabemos bien quiénes son los cómplices civiles que avalan todo este sistema, que para nosotros no creemos ni en la dictadura ni en la democracia. Creemos en la autodeterminación de los pueblos, así como el audio que escuchábamos del Consejo Carayé, que es una recuperación territorial de la impenetrable Chaco. Ya no le creemos al Estado, no le vamos a seguir haciendo el juego. Así que, muchas gracias por escuchar nuestra palabra. Los invitamos a marchar, que nuestra lucha siga y muchas gracias a todas y todos.